Tu Gobernación informa En la Comunidad Guadalupe del Municipio de San Pedro, la Gobernación Cruciña plantó el primer poste con el que inicia la construcción del sistema de electrificación que beneficiará a aproximadamente 40 familias de esta localidad Quiero agradecerle en nombre de todas las mujeres de este lugar de Guadalupe le damos las gracias porque de tanto tiempo que realmente necesitamos la electrificación para los niños nos emocionamos por realmente tener a nuestras autoridades acá muchas de las autoridades como dicen caminan pero son pocas las que llegan estamos muy agradecidos con ustedes, la comunidad entera, los profesores y también yo creo que los niños de aquí en adelante van a tener la dicha de poder caminar mediante la luz El Gobernador se comprometió en esta gestión, en estos 5 años a que cada una de las comunidades tenga el acceso al agua potable y a la energía eléctrica es por eso que estamos llegando ya a los límites del departamento comentarles de que este tendido eléctrico son un millón de bolivianos que está poniendo la gobernación más de un millón de bolivianos para beneficiar aproximadamente 40 familias para que ojalá que en Navidad estemos celebrando ya con nuestro arbolito de Navidad y nuestro foco prendido 9 de 10 familias en el departamento de Santa Cruz ya tienen luz vamos a llegar con energía alternativa, vamos a llegar con paneles solares porque nuestro Gobernador se comprometió que en estos 5 años servicios básicos 100% para cada una de las comunidades tu gobernación informa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!